Va a dar inicio a esta transmisión en vivo, va a ser bastante corta y vamos a hablar de los diseños de agosto. Oiga esa música de fondo, eso ya nos está ambientando, agosto, un mes que nos trae recuerdos, chicheros y todo aquello, y más a nosotros que somos chontaleños. Bueno, vamos a iniciar, no sin antes pedirles que lo compartan ahorita, compartan en sus redes, por favor, con sus amigos, sus familiares, con todas las personas que celebran con gran alegría sus devociones en este mes de agosto, porque les traemos muchas novedades y diseños lindos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la Tere ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, la gente quiere que salude la Tere, que diga hola, dice, ¿cómo estás Tere? Hola a todos, gracias por conectarse. Bien, muchas gracias Levera, gracias por conectarse y compartir. Bueno, vamos a iniciar, mientras vamos compartiendo, vamos a iniciar a como se debe, vamos a hacer una oración breve, ¿no? Para que el Señor, pues, nos acompañe en este momento de compartir. Señor, junto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Damos gracias, Señor, por estos momentos, por todo lo que nos permitís, por el don de la vida, de la amistad, de la familia, por todas las gracias y dones que nos vas concediendo día a día. Los ponemos en tus manos porque de vos han venido, Señor, y hacia vos van. Gracias por ser tan buenos con nosotros, gracias porque por medio del arte podemos ver la belleza, y la belleza es, eres tú, Señor. Entonces, que por medio de esta belleza te sepamos reconocer y compartir con los demás el don del arte, que por medio de ella también nos evangelizamos. Gracias, Señor, por todo, y te pedimos, pues, que nos acompañes en este momento con tu divino espíritu y que lo disfrutemos, aunque sea breve, pero que lo disfrutemos mucho. Que así sea, amén. Bien, este, luego de hablar, pues, en primera agradecerles a todos, ¿verdad? El hecho de que estemos aquí, a ver, creo que en mayo, junio, julio... Mayo fue la primera vez que hicimos ya como una presentación en vivo de manera más elaborada, ¿verdad? Habíamos hecho una en, a ver, en el adviento del 2019, para presentar las velas, luego en mayo ya fue un poquito más elaborada, quiero decir, ¿no?, como pensada, ¿no?, y añadiendole cantos y demás. Ya luego en junio no hicimos, pero en julio sí, ya vamos dando más diseños y nuevas cosas. ¿De qué ha surgido esta idea de mostrar los diseños así como, como de que inicie un lanzamiento grande de estos diseños de velas? De las recomendaciones de ustedes mismos. Porque decían, ve, cada mes hay celebraciones distintas, debería de hacerlas, eh, según cada mes, ¿no?, según lo que se celebra y demás. Entonces, gracias a las múltiples recomendaciones que decimos de parte de ustedes, es que estamos haciendo esta iniciativa. Y todo lo que hemos ido avanzando, mejorando y haciendo, pues, en nuestra empresa, es por todas las recomendaciones que ustedes nos dan. La retroalimentación, que linda la vela, que hagan esto, les recomiendo esto, tal y tu pal. Entonces, es una cosa que nosotros agradecemos de todo corazón. Gracias, de veras. Entonces, les mando un saludo a toditos. Eh, quiero empezar diciéndoles que todavía nos faltan, a ver, hoy es el 28, nos faltan cuatro días para que acabe este mes. Por eso, lo primero que les voy a mostrar son las celebraciones que faltan de este mes. ¿Verdad? Ya se las he mostrado en los posts y demás. Además, la de mañana, ¿verdad? Santa Marta, Marta de Betania, ¿verdad? Que en el Evangelio se nos menciona, ¿verdad? Como una mujer hacendosa y que atendía a Jesucristo, ¿verdad? Junto a su hermana María y su hermano Lázaro. Entonces, esta vela es de Santa Marta. Y es ideal para que se la quieran obsequiar a alguien que tenga esta devoción o para, pues, a alguien que se llame Marta, ¿no? Un monomástico. Entonces, la tienen a la disposición. Eh, mañana vamos a hacer entregas. Mañana podemos aprovechar bien para irse las entregando. Entonces, ahí tienen a Santa Marta. Y el viernes 31 celebramos a San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Ahí te lo van diciendo si se miran bien, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Entonces, es bueno que también lo tengamos para obsequiar a personas que viven la fe bajo esta espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Entonces, ahí tienen. Con eso iniciamos. Con los dos diseños que todavía tenemos pendientes para este mes de julio, ¿me parece? Entonces, ahí la tienen a la orden desde ya. Y, como les dije, aprovecharlo, pues, que mañana vamos a hacer entregas. Bueno, vamos a hablar, lo primero, que le vamos a presentar tres líneas de diseño distintas. Vamos a hablar hoy de velas, unas nuevas líneas de diseño. Líneas con velas de naturaleza, de cultura y de turismo de nuestro país. Porque Nicaragua es una belleza, ¿eh? Que por todos lados de Europa, allá hay pura belleza, ¿no? Entonces, y también bajo la recomendación, ¿se acuerdan que hace poco hicimos una encuesta? Entonces, eso, esto es el resultado de esa encuesta que ustedes nos ayudaron con sus opiniones, ¿no? Entonces, decían, hay que meter diseños, decían, de Nicaragua, de los paisajes y demás. Entonces, vamos a mostrarles algunas cositas. ¿Cómo es así? Que nos digan si se escucha bien. Ah, sí, porfa, porfa. Miren, aquí estamos trabajando con dos celulares. Entonces, nos gustaría, si nos escriben ahí, nos digan que todo bien y seguimos adelante. ¿Les parece? Porfa. Nos estamos monitoreando con otros celulares. Así que, a ustedes nos dicen, porfa. Por ahí la TV está lista y lista para leer sus comentarios. Con el primer comentario que nos digan, se lee, se escucha bien, perdón. Bueno, vamos y continuamos, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno, como les decía, todo esto es resultado de lo que ustedes mismos nos han venido ayudando. Ustedes son parte de esta empresa. Nos debemos a ustedes porque nos han sabido recomendar y sugerir tanto cambios. Y nos han recomendado con sus amigos y familiares, ¿no? Dice Kevin y María Josefa que sí se escucha bien. Excelente, gracias, gracias María Josefa. Ey, ya te voy a escribir, ya te tengo aquí listo. Ay, que sí. Gracias Kevin, también. Bueno, vamos a iniciar. Y don Francisco. Hola, don Francisco. Gracias, gracias, de veras por estar acá. Bueno, vamos a iniciar con una nueva línea de diseño que es de la naturaleza. Y os voy a mostrar que como el trabajo nuestro es tallado y pintado a mano, todos lo podemos personalizar. Aquí hay una persona que nos ha dicho, yo quiero tener un jardín con girasoles, ¿no? Entonces aquí nosotros tallamos. Es como hacer una escultura, ¿verdad? Esa es nuestra técnica, hacer una escultura sobre la vela y luego pintamos. Y mire qué buena pintura, ¿eh? Para que le dure este diseño y lo disfrute. Y diera el agradable aroma, ¿eh? Me decía una vez un vecino que pasaba por acá. Déjame esto pasar por aquí por tu casa. Es bueno porque se siente un aroma y es cierto, ¿no? Por la gran cantidad de velas que tenemos acá. Entonces aquí tienen, mire qué bonito este paisaje de girasoles con mariposas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de mostrarlo? De que sepan que nosotros personalizamos todo. Ustedes nos escriben y nos dicen que es un diseño de un jardín. Nosotros les mandamos ya propuestas de diseño. Y la que más les guste, esa ponemos. Y le grabamos nombres y demás, si ustedes lo desean. Eso en cuanto a la línea de naturaleza. Pero, ¿qué tal si hablamos de la cultura? También somos un país lleno de cultura. Por donde vayamos, cada municipio, cada sitio tiene cultura, ¿verdad? Entonces, hace poco, yo les compartí esta vela con el goguense. Entonces, pueden ver ahí qué bonito se ve. Hay detalles que brillan porque son pinturas especiales, ¿verdad? Para ellos. Para que hagan más bonito, más real un poco, ¿no? Y siempre remarcando que es de nuestra cultura nicaragüense, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer más adelante, con los primeros, una charla sobre el goguense, ¿verdad? Porque a veces mezclamos los personajes, ¿no? ¿Quién es el goguense? ¿Quién es el macho ratón? ¿Quién es el toro guaco? Entonces, ahí con un amigo de Diriamba, de la mera cuna de este baile, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Más adelante, comienzo. Solo les estoy dando el anticipo, como dicen. Entonces, ahí lo tienen. Miren qué lindo. Ya hablamos de naturaleza y de cultura y, claro, que vamos a ir sacando más diseños. Pero si ustedes dicen, me encantaría una vela con el baile del viejo y la vieja, por decir algo así, también lo hacemos. Acuérdense que todo esto es personalizado. Ahora, vamos a turistear, ¿no? Hace poco hice una publicación de la fachada de la iglesia de Somoto con el reloj, una torre de reloj imponente, lindísima, ¿verdad? Y yo agradezco cómo lo han apreciado, de verdad, les ha encantado. Entonces, digo, sí, tiene razón a él. Pues en la misma encuesta nos decía, hay que sacar más motivos nicaragüenses. Entonces, ahora les voy a mostrar una vela que tiene un paisaje nicaragüense que todos conocemos, seguramente, ¿no? Me voy a acercar a este celular de Facebook, ¿verdad? Pueden ver que es la bahía de San Juan del Sur. Miren qué lindo ese mirador donde está Jesús de la Divina Misericordia. Ahora me acerco acá, donde estamos en Instagram. Miren qué belleza. Todo esto es, acuérdense con la técnica de tallado y pintado a mano. Y con una pintura especial para que se adhiera súper bien, ¿verdad? Imagínense qué lindo. Viene alguna amistad, viene alguien de fuera o un familiar tuyo que vive lejos y vuelve, te visita. Y vuelve a tener un concepto como este. De tu pueblo, claro. Me puede escribir con confianza. Mira, soy de Ginoteto, por decir algo. Haceme la fachada de la parroquia de Santiago. O soy de crucero. Haceme ahí el paisaje ahí de estas montañas donde la gente se va a tomar fotos. Pero eso se puede. Entonces, todo es que perdás el miedo, nos escribás y sepas que lo que vos querrás que te personalizamos, lo podemos hacer. Seas de donde seas, del pueblo que seas, nosotros personalizamos tu cultura, tus paisajes y todo lo que vos tengas ahí, pues, también. Entonces, ya saben, pueden transmitir eso. Miren, hay unos chavales que tienen un emprendimiento que se llama Vela Artífica. Si vos le mandas una foto del baile de negras y masaya, o del baile tal, de tal pueblo, nosotros la hacemos. Con todo gusto, bien. Y lo personalizamos y todo. Bien. Ahora vamos a hablar de las fiestas religiosas de este mes. Vienen que son un montón, ¿eh? Yo cuando, ya, de hecho, ya les cuento que ya hice el calendario de este mes. Ayer estaba haciendo eso. Y vieran cómo se va el tiempo, ¿verdad? Porque hacer velas, hacer el calendario, hacer todo eso. Y, pues, siempre el que hace todo de este emprendimiento, ¿verdad? Entonces, y todo lo hago con amor. Y el señor hace que el tiempo dé. No sé cómo, pero él es el de todo, ¿verdad? La Tere seguía, porque sabe que es cierto, ¿no? Entonces, bien. Mañana les voy a compartir ese calendario. Miran qué lindo que está. Y van a ver que son los siete días que quedaron libres. O sea, que de los 31 días, siete, no hay nada de celebración. O sea, sí hay, pero, pues, de las celebraciones reconocidas, o que nosotros conocemos, pues, está full. Pero, yo les voy a mostrar en este video en vivo, los, como las abocaciones o celebraciones que más conocemos, ¿verdad? Que más se celebran en nuestros municipios. Y, ¿con quién empezamos, eh? ¿Con quién empezamos? ¿Quieren que vayamos en orden? ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar. Y sepan, porque yo lo anoté aquí como una de las preguntas recurrentes, es que sí, eh, me habían preguntado alguna vez. Mirá, vos hiciste la imagen de, por ejemplo, ahorita pasó, hiciste la imagen de Santiago de Ginotepe. ¿Me podrías hacer la de Santiago de Somota? ¿O la de Santiago de Huaco? ¿O la de Santiago de, a ver, qué otro sitio, de Santo Tomás? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, como dibujamos y tallamos a mano, todo lo podemos personalizar. Así que aunque yo te muestre, hay devociones específicas o imágenes específicas, si vos sos de un pueblo donde se celebra esto, esta vocación o este patrón o patrona, vos me escribís ahí y me decís, yo quiero esta imagen, me mandás la foto, este es mi patrón. Quiero que me hagas esta imagen y me la pongas tal cosa, ¿no? Entonces, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. ¿Ok? O sea que no hay restricción, ¿verdad?, en cuanto a diseño. Bueno, vamos a empezar con, a ver, vamos a pedir primero a la serie que le subo un poquito el volumen ahí. Le subo un poquito el volumen para que haga, haga una entrada especial, el que vamos a presentar el primero. Oigan, oigan. ¿Quién es este, eh? Miren qué bonito. Bueno, lo voy a bailar, pues, para que diga que... Qué bonito, ¿verdad? Gracias, Tere, gracias. Aquí está el santo amigo de Guzmán, miren qué bonito. Miren el efecto, qué lindo que se le dio, ¿no?, del vasito, ¿no? Del vasito que, la cúpula de vidrio que lo va resguardando, ¿no? Y, eh, yo quiero agradecer en este caso a, a Mario Techo y a, eh, perdón, a Mario, eh, a Bulto, perdón, y a, y a todo el equipo de comunicación de la parroquia de la Cierrita, que yo les pregunté, ¿a quién me pido permiso para usar el, el, el lema? Es decir, que yo, con todo gusto, me dieron el permiso, pues, para poder ocuparlo, ¿no? Entonces, aquí tienen a Santo Dominguito, ¿no?, el patrón popular de Managua. Entonces, ahí lo pueden ver que, este, lo voy a acercar para que miren el nivel de detalle. La tele me va a decir si, si se mira bien, aquí en este, lo subo más, ahí va. Miren qué bonito el detalle, la aurora, cómo brilla su traje, ahora me voy a acercar al otro celular. Miren qué bonito se ve. Ahí está, entonces, ¿cuál es mi invitación viendo esta imagen? En primera, a que estemos unidos con la voz de nuestra Santa Madre Iglesia, la iglesia que peregrina en nuestro país, y sobre todo en la arquidiócesis. Han hecho un llamado, pues, a vivir esta fiesta de manera virtual, para resguardarnos y cuidarnos. Si me cuido yo, te cuido a vos, y nos cuidamos todos, ¿verdad? Entonces, qué bonito que lo podamos compartir desde casa, desde la iglesia doméstica. Y nosotros, pues, quisimos promover esto para que, pues, si lo querés tener en tu casa, en ese altar que tenés, en esa iglesia doméstica, para que recés el rosario, que es lo primordial. Son de Bote Santo Domingo, entonces, sos un asiduo rezador del rosario. Esa es la verdadera opción. Y también, escrutas la palabra de Dios, porque él era un ardiente predicador. Entonces, aquí tenés a disposición este tamaño de velas. Pero, es importante saber de que yo tengo una variedad grande de velas, ¿verdad? Hay unas más gruesas que esta, hay unas más altas. Entonces, vos me decís, quisiera una más alta, pues, que me dure todo el mes. Entonces, también te mando opciones, ¿verdad? Y qué mejor que grabarle el lema de este año, ¿verdad? Para estar bien inmerso y bien conectado, pues, con nuestra arquidiócesis, con las parroquias de la Serrita, la parroquia de aquí de los escombros también. Bueno, y felicitar y saludar al Padre Huanes, al Padre Juan José Colato también. Y desearles, pues, que así, a modo virtual, como lo vamos a vivir, pues, que el Señor nos acompañe y que como Santo Domingo podamos rezar fervientemente el Santo Rosario, ¿verdad? Pidiendo el fin de la pandemia, la paz para nuestro país y que, pues, podamos irnos entrando en obediencia, que es lo primordial. ¿Cuánto nos cuesta, no? Pero, bueno, aquí está, pues, la primera, ¿verdad? Santo Dominguito. Miren qué lindo el efecto y todo lo demás, ¿verdad? Bien. La TRE me está haciendo señas. ¿Será que hay mensaje? No. Bueno, vamos a irnos, nos vamos a internacionalizar, ¿eh? Miren qué linda esta vela, ¿eh? Esta es Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Es lindísimo ese santuario. Para los que han tenido la oportunidad de ir, no me dejan mentir. Para los que lo han visto en la televisión o les han contado, pues, es una experiencia que, ojalá, digo, primero todos la tengamos. Qué lindo que es ese lugar, ¿vieron? Pero aquí en Nicaragua hay muchas personas que tienen devoción y la celebran, ¿no? Entonces, también, aquí la tenemos, ¿verdad? A disposición a Nuestra Señora de los Ángeles. Miren qué bonito el efecto de su abrebola, de todo el esplendor, ¿no? Que la envuelve. Entonces, ahí la tienen a la disposición. Todo se puede personalizar. Bien, ahora vamos con... Miren que vamos en el orden del calendario, ¿verdad? Ahora vamos con el patrono de los sacerdotes. Aquí tenemos a San Juan María Vianey. Miren qué lindo. Entonces, ¿qué se me viene a la mente? Bueno, todos tenemos algún amigo sacerdote. Y creo que, más de alguna ocasión, hemos agarrado aquellos pergaminos, ¿verdad? De oración que el grupo Mosaire nos obsequia, ¿no? En las solemnidades y todo. Y hemos apadrinado a un sacerdote por medio de la oración. Bueno, ¿te imaginas qué lindo obsequiarle esto? Y le podemos grabar su nombre ahí y demás. Entonces, llevarle un obsequio a este sacerdote que vos apadrinás, al sacerdote amigo tuyo. Sabiendo que con este obsequio no solamente le das la vela como tal y que es bonito el tallado y que huele rico. No, no. Sino que con ello acompañás con la oración a este sacerdote. Porque hay que orar insistentemente por ellos. ¿A quiénes son los que más persiguen el demonio? A los consagrados. A los que estamos más apegados a la fe. A nosotros, a todos los que nos persiguen. Entonces, hay que orar por ellos, que ellos rezan. Y ofrecen la Eucalistía diaria por nosotros. Así que, aquí tienen a San Juan María Villanueva, el patrón de los sacerdotes, a disposición para que lo puedan obsequiar. A algún sacerdote amigo y alguien ahí. Y ahora vamos con una fiesta lindísima. Miren qué belleza esto es. Nuestra Señora de la Asunción. Ella es patrona en muchos sitios. Por ejemplo, en Chontales. Es la patrona de la diócesis, ¿verdad? De Escuigalpa y de Río San Juan. Es la patrona de la catedral, propiamente dicho. También es la patrona de Granada. Ahí está en la Iglesia de Jalteba. Una imagen lindísima de la Virgen. Es patrona en Ocotal también. Y en muchos otros sitios. No sé si alguien ahí en los comentarios nos dice. También es patrona de él. Nos ayuda, ¿por qué? Porque así vamos conociendo en qué otro sitio se celebra, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a ella con... Va subiendo ya. Y los ángeles la van llevando. Miren qué lindo, ¿no? Entonces esto es también ideal para tus obsequios. Para alguien que tenga esta devoción. Y para alguien que sea muy mareando, ¿no? Y con ella, esta la voy a dejar aquí porque... Ustedes saben... Se mira bien, ¿verdad? Se mira bien ahí. Bueno, ustedes saben que con esta fiesta de la Asunción está la tradición que nació en León, ¿verdad? De la gritería de penitencia. Pero se ha extendido de a poco. No solamente la gritería en diciembre, sino también en la de agosto. Se ha ido extendiendo de a poquito a Maná y a otros departamentos. Entonces para ello, también estamos proponiéndoles velas para los altares. Miren qué belleza estos símbolos marianos, ¿no? Hay una variedad grande, ¿no? Está este Ave María con corona. Está este M.A. con unas palmas. Está este... Este dice María Inmaculada. M.A. y está en este monograma. Y luego aquí tenemos M.A. con corona y con el Inmaculado Corazón de María. O sea, hay una variedad grande de símbolos marianos que te imaginas que es lindísimo. Estén en tu altar, ¿no? El día... Es cierto que este año quizá no salgamos, pues, a gritar, a hacer esta gritería de penitencia. Pero podemos adornar los altares. Porque recuerden que esa es la invitación que nos han hecho nuestros pastores. Pues que seamos una iglesia doméstica, ¿verdad? Entonces para que lo tengamos ahí presente. Ahora, hay muchas más celebraciones. A ver, les voy a mencionar algunas. Está San Cayetán, San Pío X, Santa Rosa de Lima, está Santa Clara de Asís. ¿Quién más? Ah, bueno, de mi parroquia claretiana recordamos el 13 de agosto a los mártires claretianos de Balbastro, que eran unos seminaristas mártires, ¿no? San Pío X, ya lo mencioné. Está San Agustín, Santa Mónica. Y también está... Celebramos el... Creo que es el... A ver, el 29 de este mes, el martirio de San Juan Bautista. Por lo cual, siempre les voy a proponer este diseño de San Juan Bautista, ¿verdad? Ahí está él mostrando al Cordero de Dios. Y ahí dice... Agnus Dei, este es el Cordero de Dios. Así que tienen a disposición esta para obsequiarla algún Juanito o Juanita o algún devoto, pues, de San Juan, ¿verdad? Entonces ahí la tienen a disposición. Ahora, ¿qué pasa, Ernesto? ¿Por qué no están las velas de San Pío X, de las demás devociones que mencioné? San Cayetano, Santa Rosa y demás. San Ramón, dice. Ah, San Ramón o Nato, ¿cierto? Eso es el 31 de agosto. Porque, gracias a Dios, hemos tenido, pues, bastantes pedidos toda esta semana y la semana anterior. Entonces, yo quería mostrarles estas velas que son las de las devociones más conocidas de este sector, ¿no? De Managua, para que ya vayamos haciendo los pedidos. Mañana les voy a compartir las imágenes ya con detalle, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué más tenemos aquí? Solo para recordar, aquí yo había notado, ah, bueno, pues, este, recuerden, tenemos velas pequeñas, dos tamaños distintos, que son ideales para dar recordatorio. Excepto que no nos podemos reunir, ¿verdad? Pero si hay alguien que en su casa tiene la devoción de rezar en familia o hacer un rezo, pues, alguna de las devociones que mencioné y quiere regalarle un recuerdo pequeñito a su familia, a sus amigos, también podemos hacer eso, ¿verdad? Recordatorio. ¿Qué más? Envío fuera de Managua, claro que sí, con todo gusto. Entonces vos venís y me decís, quiero que me hagas la Virgen de la Asunción, pero la de Ocotal y me mandas la foto. Entonces, va para Ocotal esa vela, la mandamos hasta la puerta de tu casa por medio de Cargo Trans. Así que, no hay restricciones ahora, ¿eh? Ya estamos más cerca cada vez. Entonces, lo que sí es que si sos fuera de Managua, hay que pedirlo, por lo menos, con unos dos días de anticipación o tres más, para no estar, pues, con el cacho, ¿no? Y que no te llegue después de una celebración. Sino que te llegue después de un tiempo y fuera. Si querés alguna, de algún osequio, algún paisaje, algún paisaje natural o cultural de tu municipio y de todo, aquí lo tenés a la orden, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tenemos? Ah, una noticia. Ya tenemos una persona distribuyendo en Somoto. O sea, trata de Doña Rosana Moreno de Ordóñez. Entonces, para toda la gente de Somoto y de los alrededores, pues, sepan que ahí ya tienen más cerquita, pues, las velas artísticas, ¿no? Para que se puedan acercar a ella y que le puedan hacer pedidos. Mire, quiero tal cosa para tal sacramento. Vieran qué linda las velas de los sacramentos. También eso lo voy a publicar. ¿Y qué otra cosa? Un solo recordatorio, ya puedo ir terminando. Tenemos un canal en YouTube, acuérdense. En este mes lo vamos a anotir bastante. ¿Cuál es el objetivo de ese canal? Que podamos comprender por medio del arte, ya sea con motivos religiosos, del paisaje y demás, qué sentido tiene el mismo arte que estamos haciendo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el aspecto religioso, cuando hacemos iconografía, cuando hacemos algún motivo específico, no es solamente una cosa para decir qué lindo o contemplar qué linda la Virgen, qué lindo tal, ¿no? Sino que dentro de ese arte hay mucho significado. ¿Por qué se le hizo esta reina del gajo? ¿Por qué la boca es pequeña? ¿Por qué los ojos son grandes? ¿Qué significa esta letrita que tiene a la par? Todo tiene significado. Entonces, por medio de ese canal de YouTube, el objetivo es eso, evangelizar por medio del arte, ¿no? Entonces, les invito a que lo busquen y se inscriban. Bueno, pero yo también, después de que terminemos este video en vivo, lo voy a colgar en ese canal de YouTube y lo voy a compartir en estas redes sociales nuevamente para que ustedes sean de más fácil acceso y sepan cuál es el enlace directo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, no me queda más que agradecerles, ¿verdad? Recordarles, pues, lo que hemos visto. Hemos visto diseños de la naturaleza, diseños de paisajes naturales de este país, se les voy a recordar, aquí está, acuérdense que era la bahía de San Juan de Sur, una belleza, ¿no? Hemos visto la cultura de nuestro país, ¿verdad? Tenemos a Boguense, bueno, tenemos a Santo Dominguito con su lema, ¿verdad? Y demás, entonces, ahí lo tienen a la disposición, a Nuestra Señora de los Ángeles, miren qué lindo, ¿eh? Quedan planchados, ¿eh? Con un boseque como este, no lo dudemos. Y luego tenemos a San Juan María Vianey para obsequiar a nuestros amigos sacerdotes y sobre todo, pues, orar por ellos, ¿no? Y tenemos aquí a Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Entonces, ahí la tienen a la disposición. Acuérdense, mañana es el día de la entrega, pueden aprovechar para escribirnos, pedirnos alguna. Mañana es el día de Santa Marta, a alguien que quiera regalarle a su amiga Martita, ahí lo tienen. A alguien que sea de otra Santa Marta, aquí la tienen. Y, este, a San Ignacio lo digo, la verdad, para quien lo quiera compartir. San Juan Bautista y demás. Entonces, ese ha sido nuestro video breve. ¿Alguien está escribiendo ese material? Dígame. No, pues, los comentarios, todo el video. Ah, le damos, le damos, imagínense. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dicen. Ok. ¿Le gustó? ¿Le gustó Santo Dominguito? Olga López, bendiciones, velas artísticas. Osmar de Jesús, bendiciones. Gracias, Omar, gracias. Gracias, gracias, doña Olga. Doña Olga, yo creo que ustedes, en verdad, parroquian en Santo Domingo, de la cedrita. Bueno, aquí la tiene lista, ¿eh? Alesa Otero, éxito siempre. Gracias, Alesa, gracias. Un saludo a ese programa tan lindo. Acuérdense de ver siempre Todo por Jesús en el canal de Católicos de Nicaragua, ¿verdad? A las tres y media todos los días. Verán qué chaval más pila puesta es. Francisco Javier Alvarado, esos diseños, calado y pintura son únicos de ustedes. Gracias, Arriba Hermano, a seguir llevando fe a través de luz y aroma, éxito. Gracias, don Francisco. Mire, gracias, don Francisco, porque él recientemente nos empezó a seguir y ya le fuimos a hacer su primera entrega. Y la verdad es que sus palabras fueron muy motivadoras y le agradecemos tanto, porque así como era, hay muchos apreciadores de nuestro arte, que nos promueven, nos recomiendan. Y por eso es que les decía al inicio que todo lo que vemos aquí, todo lo que es velas artísticas, es gracias a ustedes. Gracias a Dios en primer lugar, porque nos ha dado el don, todo viene de él y hacia él van. Y gracias a ustedes que tanto nos han apoyado. Dice que le gustó la de San Juan del Sur, está bien bonita. ¿A quién le gustó, dice? A don Francisco. Ah, buenísimo, mira. Cualquier paisaje podemos hacer para que veas, qué lindo. Olga López, quedé encantada con mis velas, son únicos. Gracias, gracias a tu viejita. María José. Ahí lo voy a mandar luego en el WhatsApp, la de San Juan de Minito, para que la veas. María José Fajarquín, ¿el precio va a depender del diseño o del tamaño de la vela? Qué buena pregunta, Marita. Mira, todos nuestros precios dependen del tamaño de la vela. Por ejemplo, si alguien me dice, quiero este diseño, y es un paisaje que es bastante ancho, no hay manera de hacerlo en una vela tan angosta como esta, ¿no? Entonces yo te asesoro y te digo, bueno, mira, ese paisaje está bastante ancho. Hay que hacerlo en una vela un poquito más gruesa. Y permítame levantarme solo para alcanzar una vela aquí de otro tamaño. Aquí tenemos horda, por ejemplo. Miren, este es horda de tamaño, ¿no? Entonces, la idea es que si viene la madre y me dice, mira, quiero que me pongas a mí, a mi esposo, en un paisaje que estuvimos, en un paisaje tal, en un paseo en tal lugar, tiene que ser una vela de este tipo, ¿no? Entonces el precio va acorde al tamaño del grosor que elegís. Entonces, yo por lo general no he hecho esto, pero ya han visto ustedes que hay tamaños distintos. Entonces, dependiendo de ese tamaño, es que va el precio realmente. Así que, no hay problema, puedes pedir gusto en cuanto al diseño. André Vallecillo, buenas noches, saludos. Uy, colega, ¿qué tal? Don Francisco Javier, al santo cura de Ars, el 4 de agosto. Excelente. Olga López, hago una rifa, viva Santo Domingo de Guzmán. Viva, mire, André, André, bueno, yo sé que vos sos de carazo, ¿verdad? Entonces, ahí te voy a especificar el día que vamos a hablar de esto, de nuestra, de esta comedia, bailete el goguense, ¿verdad? Para que también nos eches tus aportes ahí. Y tenés a disposición esto, ¿verdad? Para cualquier obsequio que quieras hacer. Y si querés quedar planchado, no lo dudes que así va a ser. Dice María José Fajarquín, ¿sólo hacen entrega en Managua o departamentos también? Ah, claro. Mira, gracias a Dios, ya tenemos más o menos dos meses de experiencia con las entregas en los departamentos y han salido genialísimas, ¿no? Entonces, sí, lo hacemos por medio del Cargo Trans y te llega, dependiendo de la distancia, entre 24 o 36 horas. Y te llega súper bien cuidada. Así que, sí, podemos hacerla y enviártela hasta la puerta de la casa. Valeria Sequeira, saludos y bendiciones. Gracias, no vale. Mire, aprovecho para agradecerle a Valeria, a Benjamín Tapia y a toda la gente de Abola Partnership por el gran apoyo que me han brindado en todos estos aprendizajes. Así que, muchas gracias, Valeria. Un abrazo grande. Que se me van a bendir. André Vallecillo, excelente proyecto y trabajo. Gracias, gracias, estimada. Valeria Sequeira, me encanta el trabajo que realizan. Gracias. André Vallecillo, bendiciones para ambos y su emprendimiento. Bayron Estrada, saludos. Gracias, Bayron, ¿qué tal? Dice Don Francisco, hermano, acuérdese de la información para la capilla de Guadalupe en León. Claro que sí, ya se la vamos a contar. Reportándose. ¿Cómo estás, como yo? La Fabiola. Rodríguez. ¿Qué dice la Fabi? No, que lo está viendo. Ah, buenísimo. Saludos, Fabi. Gracias, vos sos una de las promotoras nuestras también. Bueno, vamos a ver si en Instagram también han escrito, porque así los saludamos. Hay dos nuevos mensajes. Díganme. Corea Antonio, saludos, ánimo, hermanos. Gracias, Antonio. Lee Ulloa, donde veo los precios, tienen catálogo. Saludos y bendiciones. Claro que sí, le dije, mira, no creas que no me estaba acordando de ustedes cuando hice esta vela, ¿eh? Yo me acuerdo cuando lo miramos pasar ahí en la casa de este abuelito. Así que, este, estas velas, por ejemplo, todas estas, valen nueve dólares. De ahí, esta, pues, esta de este tamaño, que son cinco por quince centímetros de alto, ¿verdad? Entonces, esta está a disposición desde ya, con este diseño, con este lema. Y luego, pues, este, ¿qué más? Si vos querés una más grande, con mayor grosor, para que aguante más, la vida útil de la vela va en dependencia también del grosor de la misma. Entonces, ustedes me escriben en el WhatsApp y yo, con todo gusto, les voy a dar la información. Este, ahora, tenemos ese servicio de WhatsApp directo. Si tienen ahí donde anotar, se los dicto, es el cincuenta y siete sesenta y ocho, sesenta y cuatro treinta y seis. Cincuenta y siete sesenta y ocho, sesenta y cuatro treinta y seis. Nos pueden escribir, ese es un WhatsApp directo y hay un catálogo ahí, pequeño, pero que ayuda a ver los distintos tamaños de velas que hay, ¿verdad? Y, este, también nos pueden escribir por este medio, ¿no? El Messenger de Facebook, el Messenger de nuestra página en Instagram, en Instagram también y demás. Así que, comunicados, vamos a estar por todos lados. No hay excusa, ¿no? Vamos a ver en Instagram qué nos están diciendo. Saludos a toda esta gente hermosa también de Instagram. Saludos a Díaz CDR, saludos de Viole Morales. Saludos, saludos Viole, Díaz CDR. Marucán. Saludos, Marucán. Erwin Noel. La Ninoja. Ah, ¿qué tal, Erwin? ¿Cómo estás? La Nino, la Nino. Ah, buenísimo. Ah, aquí escribió Marucán, me gusta Santo Dominguito. Bueno, ya tenés listo el pozo con leche. Bueno, aquí lo tenés a la hora también. Un obsequio ideal para cualquier persona devota de Santo Domingo, ¿no? Erwin Noel con Santo Domingo y Guzmán, al pie de la cruz, se lucen siempre con su diseño. Muchas gracias, mi estimado, gracias. Bueno, y como les decía, pues, si no hay algún otro mensaje, no saben cuánto estamos agradecidos con ustedes. Porque han estado aquí en este video en vivo, pero principalmente por cómo aprecian este arte. Aquí, cuando ustedes aprecian este arte, es un reconocimiento que dan directamente al don de Dios. Porque esto es de Dios, no es nuestro. Bueno, nosotros ponemos la mecánica, que es la mano, para hacer este trabajo. Pero Dios es el que lleva todo. Y el objetivo desde el primer día de esta empresa ha sido ese, evangelizar por medio del arte. Así que muchas gracias por apreciar este arte. Muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias por siempre tenernos en cuenta. Acuérdense, en forma de resumen breve ya y final, tenemos velas de todo tamaño, desde pequeñitas para obsequios. Si quieren regalar a Santo Dominguito en velitas pequeñas para sus amigos y familiares, o en esta vela para su casa, o en una más grande. Para el recordatorio. Hay algunas parroquias, o algunas familias, pues, con amigos y cosas, que están celebrando sacramentos, pero así, digamos, en nivel de familia. Ya sean bautizos o primeras comuniones. Están a la disposición los sirios para estos sacramentos lindos y también recordatorios, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, de todo hay. Aquí hay opciones. Ustedes solo me escriben en ese WhatsApp, me escriben al Messenger de nuestra página en Facebook y nuestra página en Instagram. Nos siguen en YouTube, ¿verdad? Para irse siempre motivando y aprendiendo del arte. Y estamos siempre a la orden. Aquí, nosotros, con todo el gusto y el tiempo y la dedicación, nos vamos a ir asesorando, ¿verdad? Bueno, les agradezco millones. Bien, en cuanto los aprecio, de veras. Y me encanta, pues, irles a dejar las velas. Yo soy el artesano, el cobrador, el mensajero, el... ¿qué más? El todo, ¿no? Pero miren qué lindo, pues, cuando... Sobre todo cuando las voy a dejar las velas, ver esas caras de satisfacción y de alegría de cada uno, pues, porque... Una cosa que yo se las mande, mira, así quedó, en una foto, que verla en persona y ver el detalle, ver... El aroma... ...todo ese detalle de grabado que tiene, ¿verdad? Eso es otro 100 pesos, como dice el dicho. Y ni se diga sentir el aroma, ¿verdad? Imagínense que mucha gente me ha dicho, ay, mira, me regalaron una de tus velas, la puse en mi escritorio donde trabajo, y vieras cómo me relaja ese aroma, ¿no? En estos tiempos que hay mucho estrés y demás, ¿no? Entonces, pues, ahí tienen, bueno, si nos gusta recomendar siempre con sus amigos, cualquiera que sea de voto de estas imágenes, de estas advocaciones que mostré, de las que voy a mostrar más adelante, San Pio X, Santa Clara de Asís, Santa Rosa de Lima, San Ramón de Unato, San Agustín, bueno, todos, ustedes manden un mensaje, mira, estos chavales de velas artísticas te pueden hacer la vela personalizada. Así que, bueno, muchas gracias, de velas, de velas, de corazón, muchas gracias, les deseo que estén súper bien, ustedes, su familia, a cuidarnos siempre, porque nos tenemos que encontrar y en algún día vamos a hacer estos eventos presenciales, imagínense qué lindo. Bueno, que Dios nos lo permita, que Él nos cuide siempre. Bueno, sigamos orando, no nos despeguemos de la oración del Santo Rosario, de la Eucaristía, por el medio virtual, y sigamos rezando y teniendo la fe de que se vienen cosas lindísimas para nuestro país, para nuestra vida, nuestra familia. Así que ánimo, pues, un abrazo grande, que se nos bendiga, la Virgen Santísima siempre va con nosotros y nos lleva hasta su Hijo. Un abrazo. Gracias, gracias.